Hoy nos encontramos en la vía Santa María culminando este festival de teatro en la comuna de Quilicura Juan Rodrigán y por supuesto con esta gran obra Noche Mapuche con el elenco Daniel Alcaíno, Nona Fernández, Roxana Naranjo, Pablo Chubat y por supuesto Macarena Fuente y Felipe Cepeda Hola, buenas tardes, excelente, buenos actores, buenísima la obra ¿Y qué le vas a este teatro a la comuna de Quilicura? Excelente, buena, 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 buen teatro, hay buen ambiente, buena cultura, de todo Súper bueno en todos los puntos, que bueno, yo he ido a varios puntos y muy bueno, muy bueno Me encanta, sí, así que maravilloso lo que hacen De noche a parar camiones en la ruta y los que van a tomar a mi goles de Parafa Grupo de comuneros Mapuche invadieron los límites del punto Santa Margarita Propiedad del conocido agricultor de la zona, Jorge Luxinger Con el objetivo de hacer escuchar sus demandas, las que incluían peticiones de todos radicales Marichigüeu, con un certero balazo ¿Por qué sabe que no se va a entregar así nomás? Apareció una camioneta del grupo operativo de fuerzas especiales de carabineros de Chile, COPE Me pegaron, me patearon, me escupieron ¡Traigan los vidones! Bueno, si en la Quile parece la hora Eh, impactante igual, entre divertida y con un final así bien intenso Eh, parte de las realidades de nuestro Chile ¿Le gusta la cultura en Quilicura? Me gusta mucho, sí, les agradezco demasiado Yo no soy de Quilicura, pero me encanta, lo hemos disfrutado mucho Muy buena obra, muy buena obra Harto contenido político y hasta que la cultura se haga costumbre y la dignidad se haga costumbre en este país No, primera vez que vengo La universidad es muy linda, es preciosa, nada que decir Linda, muy amable ¿Cómo está, concejal? ¿Qué le parece la hora? Bien, 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 emotiva Mostrando la realidad que algunos desconocen de lo que se ve en la Araucanía En Gualmapu Eh, tienen que mostrarse a esta hora Para que la gente conozca la realidad de nuestro país Eh, me pareció una obra muy buena Que en realidad le da a la gente un poco de conocimiento sobre lo que pasó en Chile acá hace un par de años La encontré muy emblemática, muy actual, muy decidora, con mucho pensamiento Estoy muy feliz por celebrar la cultura, gracias a Comuna de Quilicura Muchas comunas más han sumado a celebrar la cultura en patrimonio en Chile Pero Quilicura ha sido una de las que tiene más obra en cuanto a teatro Feliz Que diga la cultura Bueno, y ya estamos culminando la obra acá en Vía Santa María Y por supuesto estamos con estos grandes actores nacionales ¿Dónde? ¿A dónde están los actores nacionales? Ya van a llegar Oye, cuéntame, ¿cómo se sintieron acá en la Comuna de Quilicura? Muy bien, muy bien recibido Muy cariñoso el aplauso, el recibimiento de la gente Nos sentimos muy atentos Reaccionando a lo que íbamos contando Y hacerlo aquí, en este lugar, homenajeando a Juan Rodrigán Muy lindo, sobre todo en este mes que es de los actores A los actores, el movimiento social, lo que está pasando a nivel país Ustedes de alguna manera siempre están haciendo un aporte en todo esto, ¿no? Bueno, se hace lo que se puede Yo creo que no se puede uno restar de lo que está sucediendo Y yo en particular como personaje popular No público, que es distinto Creo que tengo que aportar con una gotita de puteadas No me puedo quedar de brazos cruzados No es el momento Yo creo que somos muchos Tenemos que estar en la calle No hemos dado cuenta que es la calle la que está dictando la pauta Tenemos un congreso absolutamente deslegitimizado Tenemos un ejecutivo que no existe Que, por suerte, no lo apoyan ni los milicos Y es hora de cambiar este Chile Y es lo que estamos haciendo Cambiarlo para mejor Y todos los cambios son dolorosos Son duros Son rudos Pero es tierra fértil para construir un lindo Chile De eso estoy absolutamente seguro ¿De alguna manera Chile cambió? Totalmente Yo creo que ya nada será como antes Yo creo que Chile Como dice, despertó Chile se sacudió Las pulgas Y esperamos seguir sacudiéndolas Porque este país es así Se sacude cada cierto tiempo La tierra tiembla aquí Aquí hay volcanes Aquí murió Lautaro Así que nos vamos a levantar una y mil veces ¿De alguna manera esto nuevo Que está sucediendo con los actores nacionales? Sí, yo creo que No sé si A mí parecer no creo que sea tan nuevo Yo creo que nosotros como Artistas de cierta manera Siempre hemos estado hablando de esto O sea, había El mismo Juan Radigán Que el que estamos homenajeando Ya lo viene hablando hace mucho rato Con Hechos Consumados Por ejemplo Fantasma Borracho y otras obras Donde viene ahí Poniendo un poco la bombita Y creo que nosotros siempre hemos estado En esa vanguardia De hacer despertar a la gente Y creo que Para nosotros Creo que ese es el lugar Donde nos tenemos que hacer cargo Como nos hacemos cargo De ese nuevo despertar Ahí creo yo Eso Hoy un saludo para toda la gente De Quilicura Que lo va a estar viendo Y por supuesto A esta gente Que año a año Llega en masa Masivamente a Quilicura Bueno Eso Que sigan manteniendo el festival Que se haga Pero contra viento y marea Si no es con todo Si no es como dicen ahora Con todo Con todo Si no pa' qué Y muchas gracias Muchas gracias Por esta instancia Porque faltan momentos culturales En un Chile Que está restando la memoria Que ya sacando las clases De educación cívica De educación física De filosofía En un país que quiere Que no pensemos Para que Porque el que no sabe Cualquiera lo engaña Bueno Desde acá Despedimos la nota Junto a estos grandes actores nacionales Y que de alguna manera Estuvieron en Quilicura Y van a volar ¿o no? Por supuesto Siempre Siempre Aguante Quilicura Invítenos de nuevo Eso Porque ya saben Cómo nos ponemos Lo es Eso No 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 CC por Antarctica Films Argentina